Hablamos recién de algunos precios, del tema salario, de la inflexión. Y si hay un tema que es complejo, es construir. Sí, y sumar el que tiene algo hecho más o menos y quiere remodelarlo, el costo es más o menos lo mismo o superior cuando tenés que cambiar, arreglar. Ya estaba Marcela Navarro con el móvil en vivo. Hola Marcela, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A todos, porque vamos a hablar de tanto también al construir, tenés que empezar de cero. Como decían, tenés que hacer un arreglito en casa también un montón, porque todo supe día a día por mes. Mirá, dicen que aproximadamente el promedio en la construcción, en los materiales, entre el 10 y el 12% por mes. Así que cuando uno presupuesta para decir, bueno, construyo en seis meses, hay que agregarle este costo que es altísimo, seis meses, un año o año se puede estar para construir. Estamos con Alejandro Chiapa y también ahora vamos a presentarlo también a nuestro otro invitado. Francisco Tarifa. Sí, Francisco, porque él es el que va a saber de precios, así que a él le van a preguntar los precios. Exactamente, él es el encargado de compra. A usted le queríamos preguntar, ¿cuánto sube todo en la construcción? ¿Qué es lo que más sube? Bueno, realmente no tenemos parámetros, porque hay cosas que, por ejemplo, este último día, último mes, digamos, lo que más subió es la membrana, estamos hablando de un 12, 13%, 14%, y después el cemento a cada 20 días, 25 días, está subiendo un 6, un 7, y así estamos. Y bueno, y ahí con todos los demás también. Entonces, uno tiene una incertidumbre total, porque no se sabe cuándo va a ser el próximo aumento, cuánto va a ser el próximo aumento. Entonces, realmente no es fácil manejarse. Lo que más ha subido, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver con el asfalto. Claro, todo lo que tiene que ver con asfalto, porque eso, con el aumento de combustible que hemos tenido últimamente, también ha tenido un fuerte aumento, que el último fue un 11%. Sí, le vamos a preguntar, bueno, Francisco Tarifa también está con nosotros, el de los números, dicen. El de los números, exactamente, el encargado de compra. Por ejemplo, los precios, algunos comparando ahora con un mes atrás. Y si estamos hablando alrededor de un 12% aproximadamente, otra de las cosas fundamentales, que no hay mercadería muchas veces. Hay faltante mercadería de hierro, como el hierro del 6, que no hay en el mercado. Demora. Demora, demora mucha entrega. Hay varias cositas, hay varios factores. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se está esperando por algún tipo de productos como este? Y lo que pasa es que el hierro del 6 te van mandando una lingada cada 3, 4 meses aproximadamente. Y veíamos acá, hablábamos anteriormente en la nota y vamos a tomar algunos productos. Por ejemplo, grifería y todo lo que sale un baño. Los precios, ¿de qué tienen y el comparativo con el último año? Y lo que pasa es que sí, alrededor estamos hablando de un 15% aproximadamente. ¿Cuánto tiempo el 15? En 3 meses, calculable. ¿Y una grifería completa para un baño? Y una grifería completa aproximadamente 25.000 pesos. ¿Y ahí qué incluye? Incluye lavatorio, bidet y ducha. ¿Y qué más, por ejemplo, para armar el baño o la cocina? También veíamos que tienen calefones. Sí, los calefones también ha habido mucho, mucho aumento también. Estamos hablando prácticamente todo el aumento cada 30 días aproximadamente al mes. Por ejemplo, un calefón, este termotanque, ¿cuánto sale a comprar? Porque es algo, haces tu casa y tenés que sí o sí colocar termotanque. Y calcular aproximadamente los 45.000 pesos. Y esto hace un año, ¿cuánto salía? Y hace un año, calcularle que salía 25.000 pesos, 28. Es mucho los aumentos. Y dentro de lo básico para irse a vivir o lo necesario, ¿qué otra cosa tienen que ha aumentado considerablemente? Y el tema de lo árido, lo que es árido, eso también ha aumentado mucho. Porque sube el combustible y te suben los áridos, te suben los materiales, todo en general. Ahora, ¿cómo se hace? Porque ustedes tienen que comprar, venden, hay que aumentarle también al que compra, pero ustedes tienen que después reponer todo eso. En esa instancia, ¿cómo se hace cuando los precios cambian tanto? Y bueno, tenemos que tener esa precaución, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos que reponer la mercadería como Francisco. Francisco dice, el problema es cuando a uno le cuesta reponer. Porque hay mercadería, como él dice, que no te llega de la noche a la mañana. Capaz que vos, él hablaba de hierro que te demora mucho tiempo. Bueno, ese es el tema serio, porque yo no puedo reponer. Entonces, es el tema, ¿cierto? Porque a su vez, la producción, yo no sé cómo será, si es menos o es más. Pero a nosotros nos cuesta. Nos cuesta y muchas veces lo que compramos lo tenemos que pagar anticipado, porque tampoco hay un poco de financiación como había antes. Porque hay que pagar y después te llega la mercadería. ¿Quién te qué hace? Y bueno, acá el problema grave que tenemos entre todos, todos estamos apurados. Esto de esta inflación que nos mata a todos, todos estamos apurados. ¿Por qué? Porque el que tiene un peso quiere comprar. Nosotros nos cuesta vender porque si no podemos reponer. Entonces, estamos en un brete que realmente nos cuesta mucho mantener. Y después más con los impuestos, que los impuestos matan también. ¿Por qué? Porque si uno se atrasa, vienen los ajustes y hay que estar al día. Bueno, es una serie de problemas que nosotros, los comerciantes, nos cuesta mantener. No es tan fácil. Ya tenemos que cerrar, porque usted lleva hace mucho tiempo en el comercio de la construcción. ¿Y qué piensa lo que está pasando ahora? ¿Tiene salida? Yo no le veo salida, no le veo por ahora, no le veo salida. Ojalá que esto cambie, que podamos volver a tener una estabilidad, porque realmente creo que estos aumentos que tenemos últimamente nos están desbordando. Realmente son tremendos, porque todo el mundo dice que este año nos vamos a una inflación de un 60, un 70% y tal vez sea más. Ahora, yo te pregunto, ¿puede ser eso? ¿Va a ser más o va a ser menos? Porque parece esto, digamos, de ir para atrás, va para adelante, porque todos los meses aumenta cada vez más. Entonces, yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Ya hemos vivido varios de estos traspiés que nos está pasando, porque yo... Este negocio está acá desde el año 81, el negocio de materiales para la construcción. Del 81 a la fecha, ya llevamos un montón de años. Hemos vivido varios de estos saltos que nosotros los empresarios nos cuesta, porque esa es la realidad. Muchas gracias. Es muy fácil. La verdad que no es fácil para ustedes, no es fácil para el que compra, no es fácil tampoco para el que quiere construir, que los salarios no alcanzan y todo eso. Así que, bueno, esperemos que todo mejore. Ojalá. Ahí les mostramos un poquito los precios y lo que estaba pasando en el rubro de la construcción, que está bastante complicado, al igual que todos los otros rubros. Gracias, Marcela. Muy bien, la vemos en un ratito.